Chiapas comienza a recibir una fuerte afluencia de visitantes. Siempre se conoce que la fecha decembrina es donde todos esos recorridos de tours tienen un mayor impacto. Por las ganancias que hemos tenido, pues se ha venido reflejando y pues gracias a Dios que hemos tenido muchos clientes, gracias a Dios. De acuerdo con el reporte estadístico de indicadores del sector turístico del estado, en el periodo de enero-octubre de 2021, Chiapas recibió 4.877.341 visitantes. Un porcentaje de meses anteriores al actual, un 65%, es lo que marca el índice. Según nuestros entrevistados, quienes más solicitan los servicios turísticos es el público extranjero, provenientes principalmente de Estados Unidos, España, Canadá e Italia. Los vecinos que más solicitan es lo que son Cascadas del Chiflón y los Lagos de Montebello. ¿Por qué será? Yo creo que porque es el lugar más bonito, aparte de Palenque, y más cerca de lo que es el centro de Tuxla, a lo que es Palenque, porque Palenque pues está más retirado y como que lo ven muy largo y así, entonces ellos van a lo que es más Chiflón y Lagos. Con precios muy accesibles, las agencias turísticas esperan cerrar este 2021 satisfactoriamente. Los precios son de Cañón del Sumidero en 500, Cascadas del Chiflón y Lagos 700 pesos, Palenque 950 y a San Cristóbal 600 pesos. ¿Por persona? Por persona. Lo incluye entradas y transporte. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!